tengo amigos y tengo amigas bienvenidos de nuevo a este canal y como ustedes son los que hacen esta comunidad el día de hoy voy a hacer lo que ustedes pidieron días atrás hice una encuesta en la comunidad de youtube sobre qué vídeo querían y me pidieron esto el review de los nuevos computadores de huawei y aquí estamos estos computadores son llamados por la misma empresa china meidoc perdón meibook como libro con su línea mate y ellos han lanzado dos líneas tienen otras más pero hacia latinoamérica tienen meibu de que son uno de estos que estoy aquí en mis manos ultra liviano bastante portátil y si te interesa voy hasta el final y también te voy a hablar del tope de gama de los meibu de huawei que es el meibu x pro este tema te apasiona lo quieres escuchar así quédate hasta el final del vídeo y espero que todas esas inquietudes que vayan surgiendo me las vayas escribiendo y yo las voy leyendo acá si eres todo es la primera vez que estás en mi canal te pido que veas el vídeo hasta el final si te gustó dale like si quieres seguir recibiendo más información de tecnoclip solamente suscríbete y darle clic en la campanita con todas las notificaciones que estamos subiendo vídeos semanalmente bueno ya se acabó la intro ahora vamos a hablar de meibu de huawei bueno tengo amigos lo primero es hablar o si ustedes me lo permiten voy a dividir esto en meibu de que serían estas y al final les hablo del meibu x pro si están de acuerdo continuemos entonces lo primero que quiero hablarte es de los tamaños huawei está manejando dos meibu de uno de 14 pulgadas y uno de 15 pulgadas que realmente son más o menos unos 15.6 pulgadas algo bastante llamativo es que esa tecnología que se hablaba en algunos computadores celulares perdón de la marca llamado full view que ya no trae la cámara en su marco lo ha traído hacia este dispositivo y esto hace que el dispositivo tenga una muy buena visualización en algunas ocasiones un 81 por ciento de lo que ves o hasta un 97 por ciento de lo que ves es solo pantalla gracias a que como ya te lo estaba diciendo la cámara desapareció y los bordes ya se hacen más pequeños para tener un poco más pantalla y tú te preguntarás dónde está la cámara pues está en una parte que está bastante discreta aquí al lado o en medio de los botones jefe tú presionas y ahí sale la cámara la cámara tiene un ángulo perfecto para hacer fotos para hacer videollamadas e inclusive tienen muy buena calidad de vídeo para tus videollamadas si quieres más privacidad simplemente presionas y guardar la cámara a mí me parece genial esta cámara aquí y se da mucho ahora cuando tú estás pasando de un computador tradicional a éste te cuesta un poco adaptarte pero la calidad de la cámara habla por sí sola los maybook de tienen apariencia 16 9 si tú no entiendes qué significa esto es que son un poco más rectangular vale y lo otro que me gusta muchísimo es que se pueden doblar de esta forma es decir se extienden totalmente la pantalla como tal ángulo de visión 178 grados es decir que si estás en una reunión o estás con tus compañeros de la universidad del colegio todos los que estén alrededor para poder ver y apreciar perfectamente esta pantalla en estos maybook de de huawei la resolución una resolución full hd y son dispositivos ultra livianos si bastante livianos y portables de hecho el que más pesa que sería el de 15.6 pulgadas pesa 1.53 kilogramos la verdad lo llevas en tu mochila en tu maletina en tu moral como le digan en tu país y va a ser algo que la vas a sentir apenas otro punto bastante bastante a favor es el material está hecho en un material metálico que va a hacer que el dispositivo sea mucho más resistente caídas rayones e inclusive por ahí hay algún computador que dice que tiene una tecnología anti rayones en su material y los colores otro punto a favor color va a llegar éste que es como un gris clarito sí como un space gray que le llama huawei y llega un gris un poco más oscuro un poco sobrios pero la verdad la elegancia de este producto habla por sí solo y a pesar de ser un dispositivo tan liviano la conectividad no es limitada como pasa en otras marcas por esta parte podemos ver un puerto usb normal y adicional a eso el puerto 3.5 audífonos normales o inclusive audífonos y micrófono para hacer videollamada y por el otro lado podemos ver el hdmi si lo puedes conectar a pantallas proyectores video bins también vas a tener otro puerto usb tipo normal y por acá ya viene usb tipo c que va a ser el puerto de carga la verdad para ser liviano tiene muy buena conectividad y si lo acompañas de algo que huawei vende que se llama el meito vas a poder ampliar sus conectividades algo que preguntan muchísimo es la batería porque en estos dispositivos tan pequeños la batería puede ser bastante reducida y déjame decirte que huawei lo pensó muy bien en este tipo de dispositivos ahora te digo este dispositivo que es el de 15.6 pulgadas tiene una duración de 6.6 horas aproximada recuerda que estos datos los hace huawei basado en sus resultados de laboratorio y estas horas 6.6 horas son de trabajo de oficina o si están viendo vídeo full hd que esté dentro del dispositivo a un sonido moderado van a ser más o menos unas 6.3 horas por el lado del baby book de 14 pulgadas esta batería se sube va a durar muchísimo más estamos hablando que son aproximadamente 9.5 horas y más o menos 9.5 horas en trabajo de oficina y más o menos unas 9.3 con visualización y por si fuera poco el cargador es un cargador tipo teléfono móvil y también es de carga rápida así como ha sido reconocido huawei en sus computadores en sus make también este dispositivo tiene carga rápida 65 watts que más o menos aproximadamente en 30 minutos vas a tener un 53 por ciento de carga de batería genial liviano carga rápida batería durable este computador está encaminado a hacer un hit para aquellas personas que usan este tipo de dispositivos y hablemos de aquellos plus extra que trae el dispositivo el primero en el botón de encendido ya trae el lector de huella así que le puedes configurar creo que son más o menos unas 5 huellas aún no le he hecho la prueba total pero simplemente tu privacidad va a estar totalmente cuidada con tu dedo y así ya no vas a tener que estar acordándote password o contraseña sino que simplemente presionas y al igual que va encendiendo va reconociendo tu huella certificación por si eres de los que trabaja esta tarde en el tel en el computador la pantalla ya puede eliminar frecuencias de rayos azules y esto lo que va a hacer es a proteger tu vista y todo viene con la misma protección que se viene hablando en sus actos de línea en los en los teléfonos perdón tv un reyland certifica que este dispositivo lo vas a poder utilizar con descanso visual en ocasiones de poca luz y que va a proteger tu vista y algo que me ha gustado muchísimo y sé que ustedes les gustará es que ya trae el puerto nfc y junto a él trae todas las tecnologías de huawei como el el juanjo que es compartir información a un toque y lo mejor el multi screen collaboration o la pantalla de colaboración que es sencillamente lo que vas a hacer es con un huawei un p30 un p30 pro un mate 30 mate 30 pro sencillamente lo vas a acercar aquí y te va a aparecer una segunda pantalla en el computador así que ya vas a poder arrastrar información entre tu teléfono y tu computador simplemente con un clic un clic o un arrastre genial no así se va completando todo lo que estaba hablando huawei de su ecosistema sobre todo de trabajo esto es una función genial bueno y como si fuera poco te voy a hablar del procesamiento la máquina esto nos interesa muchísimo primero ambos me bus de van a tener 8 gigas de ram pero no es una ram cualquiera es la ddr4 que es la última versión doble canal es decir que va a ser 50% más rápida la memoria más procesamiento que una memoria ram convencional procesador amd ryzen 5 si para ser más preciso 5300 u hecho especialmente para procesadores ultra livianos ultra delgados déjame decirte que esto va muy en línea con la idea que tiene huawei y la inteligencia artificial porque porque este procesador ya también tiene inteligencia artificial es decir que va a aprender de ti va a reconocer lo que hace va a prever lo que tú vas a hacer y se va a optimizar para ayudarte a ahorrar batería a ahorrar tiempo y ahorrar memoria y viene acompañado de la tarjeta gráfica vegas 8 que va a mejorar todo lo que es el entorno gráfico y si tú estás procesando vídeos editando vídeos a digamos a un nivel intermedio este computador te va a servir almacenamiento se me estaba olvidando para el de 14 512 gigas en ssd y para el de 15 vas a tener una memoria híbrida entre 256 ssd que te va a ayudar a que tu equipo encienda el toque y una tera si una tera de almacenamiento en un dispositivo tan pequeño algunas preguntas que hacen es puede ampliar la memoria pues lamentablemente 8 en este dispositivo no se va a poder ampliar la memoria porque viene todo soldado pero con 8 gigas de ram es poca las personas que lo necesitan adicional a eso este dispositivo es uno de los mejores en cuanto a peso y resistencia bueno tengo amigos y si los maybook de eran buenos el maybook x pro es genial recuerden que este es el alta gama del de esta línea de computadores y le puede ir contando un poco más realmente no lo tengo físico ojalá lo tuviera huawei envíame lo físico para hacer las pruebas lo estoy esperando y pues mientras llega vamos hablando un poco del dispositivo primero es un dispositivo de aproximadamente 14.6 pulgadas y ya vamos a hablar que es de una resolución 3k recuerda que los maybook de que los que acaba doblar son full hd y éste ya va a ser 3k y adicional a eso puede llegar a una gran brillo de 450 nits donde vas a poder generar imágenes y colores con temperaturas muy parecidas al cine y a los colores real esto dicho por los expertos no lo digo yo lo mejor de ese equipo es que viene touch es decir puede hacer la función tanto de computador como de tablet si así lo quieres decir adicional a eso tiene como 10 puntos de sensibilidad que lo hace bastante bueno y viene con un recubrimiento de la mano de gorila glass anti huellas bueno tendremos que probarlo para ver qué tan anti huellas es pero en alguna de las versiones anteriores lo probamos y la verdad no es que no deje ninguna huella pero tampoco queda tan marcado como debería ser este maybook x pro como está enfocado a la productividad es más cuadrado ya viene con un aspecto de pantalla 3 a 2 recordemos que los maybook de son 16 9 pero este ya va a ser 3 a 2 es decir más cuadrado más ancho por si estás viendo una no sé en una página de internet no tengas que hacer tanto scroll sino que sencillamente vayas a tener más información en pantalla y adicional de ser muy delgado en este dispositivo tampoco descuidaron lo que es la conectividad adicional de traer el de audífonos para hacer conferencias con diademas si atraer los usb normal traer usb tipo se incorporaron también un usb thunderbox de tercera generación para qué sirve este puerto usb tipo c thunderbox pues sencillamente si tú necesitas más gráficas o necesitas mejor audio este puerto usb te va a ayudar para ampliar esa tarjeta de memoria sin invadir el dispositivo es decir no lo necesitas destapar sino que lo acoplas por este puerto usb tipo c thunderbox versión 3 y ya vas a poder tener una tarjeta de memoria dedicada externa para todo el trabajo que tú necesites bueno y en cuanto a procesador se separa un poco de los maybook de porque ya viene con procesadores intel para ser más preciso intel core i7 de octava generación y adicional a eso viene con una tarjeta nvidia geforce mx 250 que según lo dice nvidia va a ser más o menos cinco veces mejor que una tarjeta integrada bueno y se me olvidó hablarte de algo como son tan pequeños como son tan delgados en algunas marcas estos dispositivos se calientan mucho y huawei pensó muchísimo en estos dispositivos en el tema del enfriamiento eliminar calor y tiene una tecnología que lo ha llamado aleta de tiburón o char la versión 2.0 que va a hacer que sea más óptima la refrigeración en aproximadamente 20 27 a medida que va subiendo la el dispositivo que tiene más poder que genera más calor pues no va a ser tan fuerte este tema pero en este dispositivo en el meibu x pro de huawei es un 20% efectivo es decir no te preocupes porque se vaya a recalentar porque ya tiene un sistema 100% preparado para él y en cuanto a la duración de batería este es el mejor en trabajo de oficina te puedo ofrecer aproximadamente unas 14 horas hay a él igual que el meibu de como que los meibu de sigue conservando el lector de huella la cámara oculta entre las teclas efe para privacidad y muy buena calidad de imagen y si te preguntas si este dispositivo trae también lo del tema del multi screen collaboration con sus con sus teléfonos de huawei si también lo trae de hecho es mucho más rápido y más eficiente y hay algo que no te había dicho tiene cuatro sistemas con un sistema de sonido harman kardon y está impulsado por el sonido de existen o de dolby atmos perdón que es una tecnología que te va a permitir ver películas de forma envolvente la verdad el sonido que expresa este dispositivo ya que trae cuatro dos adelante dos atrás del teclado hace que el sonido sea totalmente envolvente muy rico en detalles y esto hace que sea un dispositivo muy premium bueno terminamos con este review de los computadores de los meibu de huawei quiero decirte que es una excelente opción están por llegar a precios bastante bastante asequibles así que si estás buscando un computador un ultra liviano te invito para que busques uno de estos y si eres nuevo en mi canal oye no te olvides dale like comparte suscríbete sí y nos vemos en un próximo tecno clips